El Senami ha emitido dos tipos de alerta, roja y naranja, estos que se prevé para el periodo del 7 al 12 del presente mes. Estos afectarán en principio a todo lo que es el norte de La Paz, el alerta roja afectará a todo lo que es el norte de La Paz y afectando también a la cuenca del río Rocha, perdón, del río Beni, con posibles desbordes en esta cuenca. El otro alerta es el de la prioridad naranja, también del 7 al 12 de febrero. Esto es con ascensos progresivos y repentinos de nivel, con posibles desbordes en las centras de los ríos Beni, Mamoré, las cabeceras de Paratequí Grande, Alto Pelicomayo, Tumuno y San Juan de Loro, afectando a La Paz, Cochabamba, Chiquisaca, Santa Cruz, Beni y Paz.